Marchena señaló que un año más van a aprovechar la Feria Madrileña para trasladar a profesionales y visitantes particulares la amplia oferta turística del municipio. Tienen preparado una importante agenda de entrevistas con tour operadores de distintos países, habiéndose cerrado ya 19 entrevistas con representantes de oficinas de Tour España en todo el mundo. Recordó la Edil que desde el mismo miércoles, fecha de inicio de la feria, San Roque va a tener una presencia activa en actos como el Día de Andalucía que coincidirá con el Día de San Roque en Fitur cuando se llevará a cabo la presentación institucional de la promoción turística de la ciudad. Además el jueves a mediodía se recogerá el diploma que acredita la renovación por parte de la Oficina Municipal de Turismo de la Q de Cálida que concede el Instituto para la Calidad Turística de España. Finalizó indicando que con la presencia de San Roque en Fitur quieren difundir la gran cantidad de posibilidades turísticas que atesora el municipio y sobre todo atraer el mayor número posible de visitantes. Tenemos preparada una amplia agenda como decía anteriormente con turoperadores de distintos países para trasladar pues cada una de las ofertas que previamente llevamos preparada desde la propia Delegación de Turismo y vamos a comenzar el miércoles con esa amplia agenda que decía. El miércoles también tendrá lugar el día de Andalucía en el pabellón de Fitur. También continuamos el mismo miércoles conjugando esas citas con los distintos turoperadores con la presentación del día de la ciudad que tendrá lugar a las 11 horas de la mañana y también vamos a tener el placer de recoger directamente en Fitur. Eso será el jueves a las 12 de la mañana aproximadamente. Como decía, recogeremos la Q de calidad que ha sido concedida a la ciudad de San Roque en cuanto a servicios turísticos se refiere, en este caso por el ICTE, por el Instituto de Calidad Turística Española y sin duda supone reforzar el trabajo y la calidad del turismo en nuestro municipio. También de los distintos servicios mi agradecimiento a los agentes turísticos que se suman en este logro. Conseguir este reconocimiento con la Q de calidad supone la consolidación a nivel turístico y por supuesto también recordar que en el campo de Gibraltar es el único municipio y prácticamente coincide con alguno más en la provincia que conlleva la obtención de este reconocimiento, de este galardón a la calidad turística. Hay que indicar que hay cerradas entrevistas con responsables de oficinas de Tour España en 12 ciudades europeas, así como 5 americanas y 2 asiáticas. Además de hacerles llegar información turística del municipio para repartir en los países en los que operan, en estos encuentros se planifican reuniones con turoperadores extranjeros y también con medios de comunicación internacionales. Precisamente uno de los objetivos de la Delegación Municipal de Turismo es conseguir reportajes en varios idiomas sobre la Semana Santa local para lograr su reconocimiento como de interés turístico nacional. San Roque estará en Madrid de la mano de la Diputación de Cádiz en el pabellón de turismo andaluz. Más de 9.000 expositores podrán visitarse durante la próxima semana en Fitur 2015, la edición número 35 de esta Feria Turística Internacional en la que estarán representadas 165 países y regiones, entre las novedades dos nuevas secciones dedicadas a turismo de salud y de compras.